Yo sé que con él tengo fuerza pa' poder vencer No tengo miedo porque sé que siempre me acompaña el fuerte, el fuerte Permite en su partida, en su huelga, se burla hasta de la muerte El fuerte me lo hizo Más que vencedor, más que ganador Más que ganador, más que ganador Más que ganador, más que ganador Más que ganador, más que ganador Yo sé que con él tengo fuerza pa' poder vencer Y sé que con él tengo fuerza pa' poder vencer Y sé que con él tengo fuerza pa' poder vencer Si eres poderoso pues rica, si tú tienes gozo pues rica Si no tienes miedo pues rica, rica, rica Si eres un guerrero pues rica, si eres victorioso pues rica Si no tienes miedo pues rica, rica, rica Seguimos cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste Tranquilo no se me moleste, somos el equipo del reino celeste Somos los que andamos con gozos aun cuando vemos que viene tormenta Porque en medio de toda la crisis la bendición nuestra siempre se incrementa No tengo miedo porque sé que siempre me acompaña el fuerte El fuerte Por mi venció por ti, venció y se burló hasta de la muerte El fuerte Más que ganador Más que vencedor Más que ganador Yo sé que con él tengo fuerza pa' poder vencer Vencer, vencer, vencer Y sé que con él tengo fuerza pa' poder vencer Ser poderoso pues rica Si tú tienes gozo pues rica Si no tienes miedo pues rica, rica, rica Si eres un guerrero pues rica Si eres victorioso pues rica Si no tienes miedo pues rica, rica, rica Vamos despejando la miente y al que esté confuso lo hacemos consciente Que así celebramos, así festejamos, cristiano o hasta los dientes Que no me avergüenzo de ser lo que soy y con una armadura me visto Y como un guerrero aquí represento el nombre de Jesucristo De la A, de la A, de la A, de la A a la Z, Alex Zurdo Ya tú sabes, ando con el contrabando musical, Escobar Empire Music, Third Day Music y sobre todo Jesus, Jesus, Jesus Así son las cosas El gozo del Señor es mi fortaleza Te ves laico, ¡también nos mandó! El Señor es mi corte, listo de Jabilizas Si te ves laico, ¡también nos mandó tu rica! El Señor es mi corte, Seungri, dijo que browser te buscamos